La radio es un sueño, es algo muy grande. La radio es como algo mágico, algo que salió de la nada. Cuando uno coge ese micrófono, uno siente que es otra persona, que salió de cuenta de lo que uno se identifica. Y entonces salió esa persona y esa persona quiere repartir energía. Y esa energía la traslada a uno a los receptores.